¿Tú sabías que el sonido de los pasos del extraterrestre E.T. en la película de 1982 se hicieron con gelatina? ¿Tú sabías que harían falta aproximadamente 789 millones de post-its para que juntos den la vuelta al mundo? ¿Tú sabías que el castillo de Chapultepec es el único castillo que se construyó en el continente americano? ¿Sabías que existe un animal llamado hormiga panda, que en realidad es una avispa hembra? ¿Sabías que si usas agua hervida para hacer cubos de hielo, estos serán transparentes y no de color blanco? ¿Sabías que nuestro aroma es tan único como nuestras huellas dactilares? ¿Sabías que cada persona tenemos un olor totalmente único debido a las feromonas? A excepción de los gemelos idénticos, pues estos tienen el mismo olor. ¿Sabías que los seres humanos llevan siendo enterrados durante miles de años cuando mueren? Esto significa que hay una muy grande posibilidad que justamente en este momento haya algún cadáver debajo de donde te encuentras ahora.